Encontramos con Víctor Carrillo, el junior, como le decimos. Víctor, cero puntos en la primera mitad, 22 en la segunda, para llevar al equipo de los vaqueros, ¿verdad?, con la ayuda de la defensa y de los compañeros, a una victoria importante. Yo decía en la transmisión que ustedes juegan el último partido como local en la Pepín el lunes, que era bien importante el Robaloi porque mañana tienen que viajar a Ponce. Así que, ¿qué importancia le das a esta victoria comenzando en Raúl Robbins? Esta victoria es bien importante porque empezamos con el pie derecho, gracias a Dios pudimos sacar la victoria, estar más relajados con el próximo juego, aunque tenemos que ganarlo como quiera el próximo, pero este no tiene una base para los demás juegos. Mira, bien importante, ¿verdad?, que tu hermano es un anotador ya aprobado, UPR, pero estamos hablando ahí, la gente dice que tú eres muy bueno, que eso que hiciste ya se veía venir. Sí, sí, mi hermano la mete, pero yo no me quedo atrás, es la realidad. Pero nada, así es, en la segunda mitad fue que vino a meter la bola, y la mayoría de los juegos ha sido así, en la primera mitad no meto mucho, pero en la segunda mitad es que saco la cría. Ok, mira, la Lai, te pregunté antes, afuera de cámara, la Lai, ¿algún momento vas a tratar de entrar a la Lai, como tu hermano, o cómo está esa situación? Sí, este año específicamente, voy a saber de ser el equipo, para jugar con mi hermano en la Lai, agradecido por eso, jugar con tu hermano en la Lai. Durísimo. No todo el mundo puede decir eso. Correcto, correcto. Mira, una última, ¿quién duerme en el mueble hoy? Tienes que decírmelo porque hoy el héroe no fue un Víctor UPR. A la mano le toca. Le toca. Palabras de Víctor Carrillo, es un gran partido, 22 puntos, todos en la segunda mitad, llevando una importante victoria al equipo de los vaqueros de ABB, para comenzar con ese pie derecho, como ahí se ha visto, el pero también por el viaje de mañana, que es verdad, que es un viaje largo, y el lunes jugar como local, para tratar de lo que pase mañana, ya mañana ganando posiblemente aseguran, pero cualquier cosa tienen otra oportunidad, jugando local el lunes. Viste, Lancel.